Bueno, el año para mí particularmente ha empezado muy bien porque, bueno, creo que no muchos saben que yo soy miembro del Consejo Creativo Global de FSB. Somos 10 creativos a nivel mundial y yo represento a toda Latinoamérica, con Joana Monteiro que representa solamente a Brasil. Nos juntamos para mirar la proyección del año desde lo creativo. Cuáles son las oportunidades que la red está consiguiendo, donde podemos hacer networking, cuáles son los trabajos destacados de cada país, de cada región. Porque pues FSB tiene una cultura, bueno, es una cultura nueva en realidad que viene desde que Carter Murray es el CEO global. Y es una cultura donde decididamente la creatividad es el eje y es el corazón de esta compañía. La creatividad es la única manera de salir adelante en las crisis. O sea, las crisis precisamente cuando todos frenan es cuando uno debe acelerar, por lo menos es lo que yo pienso. Con prudencia, con estrategia, con buen sentido. No hemos, digamos, dejado de aspirar a tener el trabajo más brillante posible. No siempre lo tenemos, nadie lo tiene siempre, pero creo que este año han habido buenas cosas. El año pasado que este año han empezado a tener sus resultados. Lo de gallinazos que mencionas para USAID, para la cooperación americana, es un proyecto muy lindo porque es un proyecto que no tiene fin. No es una campaña que entra y sale. Es una campaña que empieza como un detonante de esta acción que ha generado que otras entidades, que en su momento las anunciaremos, se interesen en colaborar. Y por ejemplo, hay algunas compañías que están adoptando un gallinazo. Los resultados que está teniendo son constantes. O sea, todas las semanas hay algún grupo que se va sumando, hay interacción. Entonces, no podemos decir que tiene estos picos de la campaña que se hace y termina, sino que es una cosa constante, permanente. Es una campaña muy buena. Después, bueno, lo que hicimos para Mi Banco, que creo que ha dado bastante que hablar, ha llamado la atención, es un paso hacia una construcción de marca muy sólida con Mi Banco. Además, ayer salió en las noticias en Semana Económica que Mi Banco ha alcanzado sus resultados espectaculares y ha salido, digamos, de un año difícil. Y tiene mucho que ver con la estrategia de negocios, pero también con la confianza que le han tenido a la estrategia publicitaria. Utec, por ejemplo, las plantas de lámbras, es un trabajo que todos los años tenemos un proyecto que ahorita está en plena vigencia porque la admisión para la universidad es ahorita en marzo. Entonces, son nuestros trabajos del día a día que felizmente, gracias al extraordinario equipo que hemos formado, pues logran el nivel creativo que nosotros queremos. Como te digo, no siempre, como decía el viejo Leo Burnett, no siempre tocas las estrellas, pero por lo menos no te quedas con un puñado de barro.